Mirá, sí, porque está medio mezclado. El vestido de abajo es como medio... Sí, bien 60. Y lo de arriba lo veo más 70, ¿no? Por lo que la conozco a Flor. El vestido no se lo pondría, el kimono sí. Así que nos quedamos medio a medias. Cristina, bueno, va a ser un 6 para hoy. Bueno. Bueno, muy bien, Matilda. Sí, bueno, no lo pudimos ver en pasarela. Igual no hacía falta. Porque es como que... A ver, con el kimono solo estaba. Podría haber estado cumplido. Pero bueno, me da como un poquito antiguo. Me parece que el kimono está bien hecho. Me gusta. Podría usarlo, Flor, quizás, pero me da eso como fuera de tiempo. Tenés que ahí ayornarte. Hay que mirar más imágenes. Hay que mirar diseñadores de afuera. Hay que estudiar. Es eso. Y se puede cambiar. Bueno, para hoy es un 6. Bueno, Benito. A ver, la morfología del kimono me gusta, pero... Si no le dejamos el kimono. Sí, pero igual no hubiese elegido un kimono para ese estampado. No me termina de convencer. No me gusta el estilismo. No me gusta la combinación del kimono con el vestido de abajo. No, hoy la verdad que no hay nada que pueda rescatar mucho. Pero bueno, mi nota es secreta. Bien. Flor. Ay, María Cristi. Yo me llevo a poner ese vestido celeste. Soy la hermana de vos, Ponja. Imagínate, yo tengo un cuerpo que parezca perfecto, bastante polémico, difícil. Que tengo que disimular varias cosas. Entonces, esas estructuras, quizás tan derechas, a mí no me favorecen en nada. En nada, son como difíciles. Y después, el género era uno de los que más me había gustado. Ese fondo blanco me parece hiper femenino. La tela pedía gritos volados. Me veía en un vestido blanco lleno de polados que cuando caminara se mueva, claro. Me pedía eso, te juro. Y vos, se te notó complicada bastante, Angie, con el tema del lazo. Eso hay que verlo antes de salir a la pasarela. Por ver que se vea cómodo. Cristina, yo tengo fe, se vienen los 90, vamos. Sí, no, venimos. Vamos Cristina. Este especial, Flores, puede dejar algunos partidos.